Hola chico y chicas, aquí Matu2108, traerles otro comentario y estamos en un blog informativo, si, 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 no digo por qué es tan, tan contento, porque me fui de compras Ay, los enseriales, los enseriales A ver, estos juegos ya irán desde hace un par de días O meses, no, mentira Pero, comencemos Este ya era, usado por mi tío, pero nunca lo he mostrado en el canal, así que se me dio, así, por qué no mostrarlo Y es un pedazo de juegazo, P2014, creo que los hubiera que ver algún día Vamos a verlo por dentro y nos vemos Y bueno Pedazo de librete, chaval Es bastante largo Con lo cual las condiciones sería leerlo Pero más o menos en cambio una hora Que hay un papelete Y aquí sacamos el disco A ver Qué pedazo de chulada, por favor A ver Y esto, ya está listo Así que los ponemos acá dentro del cajón Ahí no pongo nada Ahí no pongo nada, pero bueno Este juego sí lo he jugado una vez Me lo he traído a mi tío de Estados Unidos Lo he jugado, lo he jugado, lo he jugado Más o menos calculando de DFS Uy, creo que se sacó el papel Si pueden ver Se se acomodó Qué tarjeta de la guerra Creo que es el último que ha salido Lo abrimos Allá vamos Qué pedazo de chulada, tío Qué pedazo de chulada Es que abrir este juego la verdad es una noción Porque nunca lo había abierto Digo, viendo esto ¿Entiendes? Y aparte compartirlo con ustedes Se me hace mucho más emocional Ok, estos son todos los grandes cosas ¿Tenés la guitarra? No, pero lo juego con el joystick ¡Ah! Esta no es Esta no es la tapa Esta es la tapa Ahí, bien No me acuerdo cómo se llama Creo que Kira Tocando la guitarra Sí, liberte El disco, sí, sí, sí Como nunca Llevamos dos minutos Pero este video va a ser recién de minutos Diez minutos ¡Miren, tío! ¡No quiere salir! Ahí está No quería salir Acá está Raxtero Aquí estamos con el Guitar Hero Legends of Rock Una pasada de juego Les recomiendo que se los compren Sí ¿Mateguro no dejarás algún trailer? No sé, no sé, no sé No sé cómo hacer eso Pero Pasada de juego Esto sí lo he Va ¿Mate el film? ¿Qué tiene que ver esto? Este juego Lo he jugado una vez Joder Sí, coño No, no lo jugué Me lo trajo a mi tío de Estados Unidos Pero no lo jugué a este juego Porque creo que la instalación pesaba 19 GB O 18 GB Y me va a costar Ahora lo voy a probar Lo voy a dejar instalando Y ahora lo voy a probar Pero No sé, no sé cómo es Es una pasada de juego Les recomiendo que No No se los compre Porque Le voy a recomendar que se los compre Y no va a hacer Coso mío Que después gaste el Mateo Gasta que estos pesos Estos juegos de mierda No Para mí Bueno, no tiene idea de papeles Tiene esto solo Pero pisa la caja Pedazo de disquete Supongo que estos juegos En este tipo de blog Le gusta mucho a la gente Voy a dejar esto abierto Sí Esto sí Este juego Yo he jugado con amigos online Amigos que vinieron de mi casa siempre Es de antes Pero nunca lo mostré No tengo que ver Gran Turismo 5 Grafiquetes Luego Ah Mañana voy a subir Una partida online Vamos por el último Creo que ahí adentro Tengo más Así que no sé No pasa nada Esta es una pedaza de cajite Pero que es un juegazo Que me lo pasé todo este juego Pero El final es complicado Se lo recomiendo Se lo recomiendo Los gráficos no son tan Que digamos Chao Pero Ahí me traslleras todo Hay un camuflaje Que ustedes se ponen Un árbol verde Y O sea El coso ese Se te pone verde Sí Genial Se los recomiendo este juego Me lo pasé todo Pero se los recomiendo A ver Esperen que voy a buscar más juegos Vamos a ver Vamos a ver